Gracias por seguir con nosotros, estamos en Market, economía y negocio, el mejor negocio para tu negocio. Nuestro experto en seguridad social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente, gracias por su sintonía en esta sesión de Economía y Seguridad Social. Recientemente, la Tesorería de la Seguridad Social anunciaba que el día 3 de este mes de diciembre se vencía el plazo para que las empresas e instituciones públicas que se acogieron a las facilidades que establece la Ley 1320 de suprimir los recargos y las moras fruto de los retrasos a la cotización de la Seguridad Social venció. Significa esto que todas las empresas e instituciones públicas que no se acogieron a esa ley, pues a partir del mes de diciembre de este año se le va a aplicar todos los recargos que establecía la Ley 87-01. La modificación que estableció esta ley pues era algo muy esperado por las empresas pues aquella estructura de recargos y moras que se convertía en impagable para muchas empresas, especialmente para las pequeñas empresas, en el cual se le cargaba un recargo del 5% mensual sobre el monto no pagado y que era acumulativo todos los meses. Significaba esto que si el mes que es próximo la empresa no se ponía al día, pues el 5% se calculaba en base a lo dejado de pagar y a lo pagado. Los datos que se manejaban a febrero de este año cuando se aprobó la Ley 1320 pues mostraban que en términos totales los montos ascendían a más de cientos de miles de millones de pesos fruto de las moras e intereses y recargos. Con la nueva ley, la Ley 1320, pues se modificó todo esto y estos recargos apenas alcanzan la rentabilidad mensual de la AFP, la rentabilidad mensual anterior de la AFP más un 0.3% mensual de lo dejado de pagar, pero sólo se le carga a la cotización dejada de pagar. Significa eso que no aplica para los intereses que se puedan generar en el mes siguiente. Esto comparado con lo que existía hasta febrero, pues es un salto importantísimo para facilitar que las empresas se mantengan al día en la seguridad social. Pero bueno, como le informaba, para aquellas empresas que no se acogieron a esto, pues ese plazo ya venció. Algunas otras cosas importantes que introdujo esta ley tienen que ver con que a la Tesorería de la Seguridad Social se le dio personería jurídica adscrita al Ministerio de Trabajo y ahora la Tesorería puede, con inspectores que tiene, puede ir a las empresas, revisar los libros, revisar los registros y si encuentra algún tipo de anomalía, imponer multas. Multas que pueden ir desde 1 hasta 6 salarios mínimos del sector por cada trabajador involucrado en la infracción de la empresa. Algunas de las infracciones que se consideran legítimas para que la Tesorería pueda imponer multas tienen que ver con declarar trabajadores por debajo del salario, igual a trabajadores por debajo del salario base, incluir trabajadores que no están, dejar solamente reportar una parte de la nómina, entre otras cosas. Así que, todas estas cosas son penalizadas por la Tesorería de la Seguridad Social que puede imponer multas y sanciones. Es una pena, si su empresa no aprovechó esta facilidad que recientemente se venció, pues a partir de la factura del mes de diciembre, que deberá pagarse en el mes de enero, pues si usted quiere ponerse al día, pues tendrá que pagar todas las moras que contenía la ley 87-01. Ojalá. Y ese plazo, que fue un plazo dado por 6 meses, que se extendió por unos meses más, pues quizás la Tesorería de la Seguridad Social, pues fruto de la pandemia, porque hubo muchas empresas que pasaron por situaciones muy difíciles, eso no es un secreto para nadie, tal vez se dé una prórroga más. Pero, eso está por verse. El tema es que, si usted quisiera ponerse al día y no aprovechó estos tiempos, pues tendrá que pagar mucho dinero. Muchas gracias por su sintonía, y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillar.com e igual en dblglobalconsultingservice.com arroba gmail.com Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, don Edward. Con 1.200 carpas, el mercado de las pulgas volverá a funcionar, esta vez en la zona de Herrera, luego de un prolongado conflicto entre empresarios, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste y los vendedores. Maciel Genao se encuentra en directo desde el viejo refugio de las pulgueros, en el kilómetro 12, y nos detalla esta información. Luego de varios meses de conflicto, el mercado de las pulgas inició sus operaciones a partir de este domingo en las cercanías de la avenida Isabela Guiar Santo Domingo Oeste. El presidente de la Asociación de Vendedores de Mercado de la Pulga, José Manuel Garo, explicó que cerca de 1.250 carpas estarán listas para vender los productos que por más de 40 años ofrecen a la población. Va a empezar a funcionar aquí en la vallenilla entre el medio de la zona industrial de Herrera y la Isabela Guiar. O sea, estamos soltando a todos los clientes que vengan a comprar al mismo precio que ellos han venido haciéndolo hace más de 40 años. Le vamos a seguir vendiendo a las 3B, bueno, bonito y barato. Aunque aseguraron que mantendrán los protocolos de distanciamiento recomendados por las autoridades sanitarias para evitar el COVID-19, algunas de las quejas de los trabajadores es el poco espacio con el que cuentan para vender sus productos. Espero que ahora, con esta nueva Pulga, con este nuevo acceso que nos han dado, podamos recuperar algo del tiempo perdido y del dinero perdido, porque hay mucho dinero que tenemos perdido. En verdad, esto es un local que no cabemos todos los compañeros. Como los empresarios no nos quieren por aquí, ellos tienen más dinero que nosotros los pulgueros. Que hagan el aporte, que nos rebuquen en otro lado, ya que Andújar hizo lo que pudo para ubicarnos aquí. Y no cabemos aquí. El alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, José Andújar, decidió eliminar el mercado de las pulgas que se realizaba en las intersecciones de las avenidas Luperón con Independencia y George Washington, o kilómetro 12, con la finalidad de higienizar, dar seguridad y garantizar el libre tránsito de los municipios, por lo que sería trasladado a la zona de Herrera. La dirigencia empresarial de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera se opuso a la reubicación provisional del mercado de la pulga dentro de la zona industrial de Herrera al considerar que hacerlo sería proveer de derechos adquiridos en favor de los pulgueros y por considerar arriesgarse a la abarabilización y la insalubridad en ese parque industrial. Sin embargo, los pulgueros, la alcaldía y los empresarios de la zona de Herrera llegaron a un acuerdo para que antes de finalizar el año 2020 puedan realizar las populares ventas. Gracias, los empresarios están en contra de que sean trasladados a esa zona. Vamos a ver una historia que nos preparó Moisés González. Con esta consigna, representantes de más de 60 empresas agrupadas en la Asociación de Industrias de Herrera se oponen a que el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, viole la resolución del Consejo de Regidores que alegadamente rechaza la instalación del mercado de las pulgas en un solar de la calle Juan Vallenilla, esquina Álvarez Guzmán. Impedir que el mercado de las pulgas sea instalado en la zona industrial de Herrera porque entendemos que eso va a desvirtuar la zona, es una zona industrial donde no hay condiciones para albergar el volumen de vendedores que ellos dicen que son. Expresan los empresarios que si bien es cierto que los vendedores informales deben buscar su sustento, no menos importante es que se deben ubicar en un lugar donde no ocasionen más inconvenientes que la ayuda que se les pretende proporcionar. En la manifestación también participaron representantes de juntas de vecinos de Herrera quienes indicaron que la instalación del mercado de las pulgas en el lugar aumentaría los niveles de inseguridad en la zona. Este mercado nos va a traer más cava al tránsito, más insalubridad, más inseguridad porque usted sabe que en un mercado va a venir mucha gente de todos los lados. En una carta dirigida al presidente de la república Luis Abinader, los empresarios advierten que no permitirán que años de trabajo y esfuerzos se vean amenazados por una idea poco evaluada para salir rápido y fácil de una situación. Gracias, Moisés González por ese reporte. El director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria Ulises Rodríguez favoreció los allanamientos a exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina y advirtió que ningún servidor público actual debe jugar con el dinero del pueblo. Rodríguez aseguró que en los primeros 100 días de gestión del presidente de Luis Abinader ha generado más de 167.000 empleos contribuyendo a la dinamización de la economía en medio de la pandemia. Maciel Genao nos cuenta más. Ulises Rodríguez director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria dijo que los recientes movimientos de la Procuraduría dejan un mensaje claro de que los funcionarios deben respetar los fondos públicos. A los funcionarios del gobierno el mensaje queda claro nadie puede equivocarse con un solo centavo de las arcas de la nación. El funcionario aseguró que en los primeros tres meses del gobierno de Luis Abinader se crearon las bases para que en el 2021 se puedan revertir los efectos del COVID-19. A través de las empresas que están instaladas estas han experimentado un gran crecimiento en trámite hay muchas que estaban inactivas y otras que se han activado. Rodríguez agregó que más de 20 parques industriales están siendo remozados para responder a la demanda de inversionistas que desean instalar zonas francas en esos lugares. Gracias, Marcin. Mira, Edi, en la primera parte del programa luego que leímos la información de Ángel su posición sobre la necesidad de que en el año 2021 hayan tres reformas la laboral el pacto eléctrico y el pacto fiscal hablamos de la importancia de enfrentar la corrupción empresarial evitando la evasión y la ilusión ahora bien ¿quién debe de evitar y controlar la corrupción empresarial la corrupción privada? Los funcionarios públicos el sector público pero si ellos son corruptos ¿qué moral tienen para evitar ilusión y evasión y qué moral tienen para exigir ningún tipo de reforma que implique que ellos que el sector empresarial se pongan cintura entonces el trabajo que se está haciendo ahora en la parte judicial la voluntad expresada por este gobierno para enfrentar la corrupción y terminar con la impunidad y meter lo que uno ve hasta el momento preso en cintura a todo a todo el que metió la mano en pasados gobiernos es fundamental para lograr ese estado de cosas al que aspira la República Dominicana ¿cuál es? que esas tres reformas se hagan para mejorar de manera integral a la República Dominicana y que el gasto del Estado que la administración pública sea decente solo con una burocracia decente se logran las otras partes solo con una burocracia no corrupta se logra un país competitivo solo con una justicia que castigue al que meta la mano se logra un estado de bienestar si no nos vamos a quedar en pedir 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 hablar 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 y siempre seguiremos en la misma situación políticos corruptos que se hacen millonarios en componenta con empresarios corruptos que se hacen multimillonarios que evaden impuestos que lo den impuestos y que se amplía se amplía la brecha entre ricos y pobres un país cada vez más inicuo ¿cómo logramos que haya mayor nivel de equidad con reformas que puedan impulsar políticos serios no hay otra mira la sociedad es un reflejo de la clase política este es un país de ladrones y de delincuentes este país y lo digo con toda responsabilidad aquí son ladrones los policías aquí son ladrones los militares aquí son ladrones los médicos los abogados yo soy evangélico los evangélicos son ladrones los pastores esto es una sociedad de ladrones ¿por qué? porque la clase política es una clase de delincuentes y lo lamentable de esto es que el que fundó la dominicanidad Juan Pablo Duarte está plasmado como el dominicano más serio y honesto si Luis Sabinaber se casa con la historia como yo creo que lo va a hacer con este caso no digo que van a perseguir a los peledeístas no, no, no que si se demuestra que hay una gente corrupta que le metan 20 años de cárcel y como dice Edmundo ese va a ser un aliciente para que la gente nos robe China tiene 1400 millones de gente imagínese usted que fuera un país de ladrones la China no habría forma de cómo manejar tanta gente lo maneja un solo hombre pero con qué con leyes con el imperio de la ley en República Dominicana todo el mundo sabe que el que va a la política se hace rico en componentes como empresarios etcétera ahora yo espero yo espero en Dios que en medio de esta pandemia de esta crisis planetaria simplemente en República Dominicana un ejemplo que el que piense en la política no piense en hacerse rico sino en servir al país usted quiere ser rico haga como en China váyase al sector privado pero si usted quiere ser funcional tiene que saber que no puede ser rico el Estado no es para enriquecerse para servir y si usted no tiene vocación de servicio váyase al sector privado que el gobierno le facilite en préstito que el gobierno le facilite todo lo que sea necesario para que usted se desarrolle como emprendedor pero el Estado es para servir así es seguimos con Proindustria y es que su director Ulises Jiménez dijo que el sector industrial se está recuperando especialmente el sector de Zona Franca vamos con una historia preparada por nuestro compañero Edwin de la Cruz el director general del centro de desarrollo y competitividad industrial Proindustria Ulises Rodríguez afirmó que el gobierno está dando los pasos necesarios para que en el año 2021 la industria dominicana sea fuerte y competitiva La República Dominicana es una nación que ya ha logrado dar señales de avance de crecimiento la ubicación geográfica nos ayuda para la exportación también el nivel de desarrollo alcanzado por nuestra industria por la capacidad productiva que hay es interesante pero sobre todo ahora en este momento vemos que hay un gobierno enfocado en la industria dijo también que la modificación de la ley de proindustria que cursa en el Congreso Nacional creará incentivos para más empleos hay una ley hay una ley que ya fue aprobada ayer en el Congreso en el proyecto de ley solamente le falta una lectura porque ya fue aprobada en el Senado y pasó la primera lectura en la Cámara de Diputados y se espera que ya de aquí a la semana que viene esté aprobada y es directamente de apoyo a la industria es decir que es un paso agigantado que se da se modifica la ley de proindustria y se crean incentivos a la industria nacional expresó también su preocupación por la nueva ubicación del mercado de pulgas en la zona industrial de Herrera y que como consecuencia los industriales realizaron una protesta una preocupación que traen porque aunque se se diga que de manera provisional siempre eso pues tiende a dar derechos la gente adquiere derechos y después muy difícil moverlo de ahí y ya hay experiencia yo creo que eso debe planificarse un poco mejor y sentarse a dialogar porque las consecuencias por la experiencia que hay es que esto comienza como algo pequeño y luego se va de control y afecta el día a día de todo el entorno el director de proindustria hizo estas declaraciones al finalizar la eucaristía realizada en conmemoración del aniversario de la institución en la capilla del ministerio de las fuerzas armadas para market economía y negocios Edwin de la Cruz bueno Edmundo antes de que se cierre el país nueva vez me voy de viaje con Indiana Ortega en las internacionales económicas Nicaragua recibió en remesas familiares 1.508.2 millones de dólares entre enero y octubre de este año un 9.9% más que en el mismo periodo del año 2019 en los primeros 10 meses de 2019 el país centroamericano recibió 1.372 millones en remesas en octubre pasado las remesas totalizaron 165.000.5 millones registrando un aumento de 5.6% con respecto al mes anterior y de 14.5% con respecto a octubre del pasado año La producción de vehículos ligeros creció en México 1.44% interanual en el mes de noviembre y ya se encadenan dos meses de crecimiento gracias a la reapertura de las plantas tras el cierre provocado por la pandemia del COVID-19 se fabricaron un total de 312.184 vehículos en octubre de 2020 lo que supone un crecimiento del 1.44% con respecto a los 307.756 vehículos fabricados en noviembre de 2019 El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios subió en octubre 1.7% comparado en el mes anterior hasta ubicarse a los 63.100 millones de dólares El valor de las exportaciones estadounidenses en septiembre pasado subió un 2.2% hasta los 182.000 millones de dólares mientras que las importaciones crecieron 2.1% hasta los 245.100 millones En los 10 primeros meses del año el déficit acumulado ha llegado a 536.694 millones de dólares un aumento de un 9.5% con respecto al mismo periodo del año 2019 La Market Economy y Negocios Indiana Ortega ¡Suscríbete al canal!